¡Lala, lala, lala, lala! ¡Voy suelo, dale, candela! Mirándote a los ojos, se me esconden tus poquets Inspiran tus palabras y tu alma hasta tu piel de pierdo amor Quieres que hacer mi religión, que no sé sentimiento Que nada me arrepiento, que vivan los eventos en tu boca y en tu cuerpo Mujer ¡Vaya! Fue una bendición, que no sé si la vida de tu hermana No me apagas vivir la verdadera, en conabuena Porque barro de la puerta, en conabuena Fue una bendición, que no sé si la vida de tu hermana No me apagas vivir la verdadera, solo en conabuena Porque barro de la puerta, en conabuena No me convenzo que tendrías que llegar Porque los momentos que en tu cuerpo vuelvo a caer Yo te lo doy yo, ni por parte de mi ilusión Mira si te quiero, pero no me entrego Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo No me apagas vivir la verdadera, solo en tu cuerpo Cuando me apagas vivir la verdadera, en conabuena Tienes lonely, queena No me apagas vivir la verdadera, no me apagas vivir la verdadera Arriba ¡Vaya! Arriba La vida de tu bebé, 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 la vida de tu bebé. La vida de tu bebé, la vida de tu bebé. Me viven enamorada y que está loca por verte, ya no es de nadie que al fin se divierte. Se ha soltado el pelo y te habla sin querer suerte. ¡Agua! Me viven enamorada y que está loca por verte, ya no es de nadie que al fin se divierte. Se ha soltado el pelo y te habla sin querer suerte. Me ha dicho la luna que no quiere ver, que vive enamorada y que está loca por verte, ya no es de nadie que al fin se divierte. Me ha dicho la luna que no quiere ver, que vive enamorada y que está loca por verte, que vive perdida y que no bebe el aire, ya no es de nadie que al fin se divierte. te habla y que está loca por verte, ya no es de nadie que al fin se divierte.